A Karina le pareció una extraordinaria idea, el pasar ese fin de semana en uno de los complejos de cabañas ubicadas al pie de la presa Calles, situada en el municipio de San José de Gracia, Aguascalientes, sin saber que precisamente lo que viviría ese fin de semana sería algo tan macabro y tan escalofriante, que su experiencia se convertiría en uno de los relatos extraordinarios de terror y misterio. Era un muy bonito paisaje, la presa y la naturaleza eran el marco perfecto para relajarse. El día transcurrió con normalidad y ya por la noche Karina, junto con su pareja y amigos, se fue a pernoctar dentro de la cabaña. Sin embargo, fue en la madrugada que la protagonista de este relato notó algo que llamó su atención. Y es que por fuera de su recámara, en el pasillo, comenzó a escuchar pasos, pasos pesados, de alguien que aparentemente estaba húmedo, mojado. La joven apretó fuertemente el brazo de su pareja que la rodeaba, y simplemente se acercó más a él, en la cama. Sin embargo, lo peor vino, cuando a la par de los pasos, empezó a escuchar una voz, ronca, profunda, que rezaba. Karina cerró fuertemente los ojos, y como si esta fuese una especie de protección, solo pudo atinar a cubrirse entera con sus sábanas, al mismo tiempo que aquello, que recorría la cabaña fuera de su habitación, avanzaba lentamente. Por fin, minutos después, lo que estuviera provocando ese ruido, se alejó, y la joven, pudo volver a respirar tranquila. Ya de mañana, la muchacha confesó a su pareja, lo que de madrugada había escuchado, atribuyéndolo a su imaginación, o, a una muy vívida pesadilla, provocada tal vez por el ajetreo del viaje. Ambos rieron, pero sus sonrisas, fueron desdibujadas, cuando al salir del cuarto, ambos, pudieron ver sobre el piso de la cabaña, las huellas, de pasos húmedos. Contactaron a los dueños de la cabaña, pero estos negaron la intromisión de alguien en la noche, y minimizaron el asunto sin dar más explicación. Qué bueno que no pasaremos una noche más aquí, pensaron los jóvenes, y entonces, dejando atrás la experiencia, se dispusieron a vivir, el que sería su último día en la presa. Para tal efecto, se dispusieron rentar una lancha, que los transportaría, hasta el monumento más representativo del lugar, la escultura monumental llamada, Cristo Roto, ubicada en el centro de la presa. Todos abordaron, y el vehículo se puso en marcha. Cuando estuvo más cerca de la orilla, el motor se detuvo, pretendiendo llegar hasta el muelle, solo con el impulso. Y ahí fue que Karina, dirigió una mirada al agua de la presa, todavía honda. En ese momento, sintió cómo se le heló la sangre. Porque de las profundidades, pudo ver cómo emergía, poco a poco, una figura. Que a pesar de lo turbio del agua, en un punto logró darse cuenta, que aquel, era un hombre, vestido de sacerdote, de piel extremadamente pálida, azulosa, y en algunos puntos, putrefacta. Que extendía su mano derecha como, queriendo alcanzar a la joven. Karina no lo soportó, y dejó salir un estruendoso grito, que llamó la atención, de todos los presentes. Ya en la orilla, trataban de tranquilizar a la joven, y tras contar la aterradora visión, que había contemplado, al escucharla, uno de los lugareños, reveló que para tal encuentro, había una explicación, y así narró la siguiente leyenda, que tú también conocerás a continuación. Resulta que, la presa Plutarco Elías Calles, fue construida de 1927, a 1928, por la empresa norteamericana, J.G. White, sin embargo, como un detalle adicional, la cortina de esta, fue edificada, en el que sería, el antiguo pueblo de San José de Gracia, quedando éste, sumergido en sus aguas, a partir de su realización, teniendo que ser reubicada a sus orillas, en un nuevo asentamiento, la población entera. Sin embargo, cuenta la leyenda, hubo un padre que, tal como capitán de su barco, se opuso a la destrucción de su parroquia, y se negó a abandonarla. No obstante, la empresa hizo caso omiso, y el día de la inauguración de la cortina, a pesar de saber que el presbítero estaba ahí, dinamitó la antigua puerta de la presa, sumergiendo tanto pueblo, como parroquia, como padre. El antiguo San José de Gracia, quedó entonces en las profundidades, pero se dice que a partir de esa fecha, por las noches, y aún hasta nuestros días, el espectro del religioso, sale de las profundidades de la presa, para, con su cuerpo, en estado de descomposición, recorrer las calles del municipio, e incluso sus complejos turísticos, externando sus oraciones. No obstante, como un detalle adicional, y como una de las afirmaciones, más aterradoras de esta leyenda, se cuenta que, cuando el nivel del agua de la presa, es bajo, es posible observar, la cruz de la torre, de la antigua capilla, y en ocasiones, sobre esta, a aquel funesto religioso, su hincado, cruzado de manos, ataviado en sus ropas desgastadas de, padre, dirigiendo una oración al vacío. La próxima vez que visites San José de Gracia, no olvides ir hasta este lugar, y cuando estés en sus inmediaciones, pon mucha atención, ya que tú, podrías ser el siguiente, en encontrarte, con la aterradora leyenda, de la presa calles. Hasta aquí el relato de esta noche, si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like, y si aún no lo haces, suscribirte a este canal, y de ser posible, compartir su contenido. A su vez te invito a que, si así lo deseas, uses el botón de, gracias, ubicado en la parte inferior, de este video, en donde podrás brindarme, un apoyo extra, que representará, una extraordinaria motivación, para seguir creando este contenido. Súmate a la comunidad extraordinaria, en Facebook, dando like a nuestra página, y mantente muy pendiente, de este canal, para que no te pierdas, la próxima narración, que formará parte de los, relatos extraordinarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!